Automáticamente salen como tipos que son secos para entender el software de un computador y que le explican a los abuelos cómo operar el WhatsApp. Pero, ¿en qué consiste, Eleonora y gracias por estar acá, en qué consiste el que uno se pueda definir como Millennial? ¿Qué es un Millennial? Hola, Fernando, gracias por la invitación. Mira, Millennial es una generación, digamos. Hay unos que la definen como la generación que viene después de la generación X y antes de la generación Z, lo que sea que eso pueda significar. Y una definición que los sitúa, digamos, entre las personas que nacen a partir del año 80, 82, 84, hasta más o menos el año 2000. Nosotros en particular nos enfocamos en los jóvenes que tienen entre 15 y 24 años porque nuestro interés era ver cómo se insertaban ellos en el mercado laboral, cómo transitaban desde el sistema educacional al mercado laboral. Y mirando este rango etario, entre 15 y 24, uno los ve en diferentes transiciones que son claves, digamos, entre la educación básica y la media, después entre la educación media y la educación superior si es que ingresan, o entre la media y el mercado del trabajo si es que entran directamente a trabajar, y después uno los alcanza a seguir un par de años ya en su primer trabajo o después de sus primeros trabajos. Entonces este rango etario nos permite a nosotros ver harta varianza, digamos, de situaciones en términos de trayectorias educativas laborales. Pero, digamos, la definición estricta de milenial abarca más años, es más o menos desde los 80 hasta el 2000. Cuando tú estás viendo una corte generacional de ese tipo, ¿cuál es el punto de comparación? ¿Contra quién comparas si es que estas personas son distintas o no son distintas a lo que había? Mira, nosotros en este caso en particular estamos comparando jóvenes de la región, digamos, de estos nueve países de América Latina, entre ellos. Este es nuestro punto de referencia. Y tenemos algunos indicadores para compararlos, por ejemplo, con los jóvenes de otros países de la OECD, que vendría siendo algo así como el estándar del desarrollo, digamos. No tenemos comparaciones con generaciones previas porque estos son datos nuevos. O sea, primera vez que surge el interés de mirar los datos que nosotros estamos mirando. O sea, el tipo de cosas que nosotros estamos midiendo. Nosotros en este estudio medimos, por ejemplo, habilidades. Habilidades de distinto tipo. Quisimos saber qué tan preparados están estos jóvenes para entrar al mercado laboral. Entonces, los medimos en sus habilidades cognitivas, como matemáticas, lenguaje, todo lo que tiene que ver con lo que se adquiere en el sistema educacional formal. Los medimos en sus habilidades técnicas, que tiene que ver con todo lo que se adquiere, digamos, como habilidad en el trabajo. Desde estimar un peso, una longitud, manejar el uso de tecnologías, por ejemplo. Y después nos medimos en sus habilidades no cognitivas o habilidades socioemocionales, que tiene que ver más con sus características de personalidad. Que los rasgos de personalidad que los podrían hacer ellos más o menos adecuados para insertarse al mercado laboral. Estos datos que nosotros medimos son nuevos. Nunca antes nadie había tenido el interés, digamos, de definir una generación por este tipo de habilidades. De algunas sí, digamos. O sea, registro respecto de desempeños, por ejemplo, en matemáticas o lenguajes hay. Pero respecto de las habilidades técnicas y sobre todo respecto de las habilidades no cognitivas hay mucho menos. Entonces no hay realmente un referente generacional material. Vayamos, entremos en materia. Yo ando medio preocupado porque todos mis hijos caben en la categoría etaria de los millennials. Así que vamos a ver qué pacto calzan con eso. A ver, ¿cómo se describe a un millennial de acuerdo a algunas de estas características? Mira, parte de lo que termina siendo este libro, pese a que no era la intención original, pero resultó siendo eso, es un aporte para desmitificar ciertos mitos que existen en torno a esta generación. Uno de los mitos más importantes y que tiene que ver como con la imagen así media caricaturesca que se ha ido formando la sociedad, digamos, respecto de lo que es esta generación, es que es una generación de flojos. Está la idea que ellos han tenido todo muy fácil, que no se han tenido que forzar por nada, que está todo al alcance de la mano y que entonces han terminado siendo mucho más flojos que las generaciones anteriores. Entonces está la idea que están ahí en la cama jugando playstation, viendo tele y no están haciendo nada. Bueno, eso no es así. Nosotros lo primero que hacemos es categorizarlos a ellos según cuál es su ocupación principal, a qué dedican las horas de su tiempo. Y lo que nos dimos cuenta es que cerca del 54% de acá voy a referirme a los datos de Chile, más de la mitad está estudiando exclusivamente, que es lo que uno realmente esperaría de los grupos más jóvenes, digamos. Bueno, después hay un 17% que está exclusivamente trabajando, hay un 15% que estudia y trabaja a la vez. Y ahí queda un 14% de jóvenes que son los que no están ni estudiando ni trabajando, que pertenecerían a lo que se conoce hoy día como el grupo de los niños. Entonces nosotros dijimos ya, ellos no están ni estudiando ni trabajando, pero ¿qué hacen? O sea, que no estén ni estudiando ni trabajando nos indican que entonces no están haciendo nada. Así que fuimos, les preguntamos ya, tú no estudias ni trabajas, pero ¿qué haces? Y ahí nos dimos cuenta que ellos están muy ocupados también. O sea, un 80% por ejemplo se dedica a las labores domésticas, solo un 50% está a cargo de algún familiar, del cuidado de un hijo, y esas son sobre todo las mujeres. Hay un grupo importante que está dedicado a buscar un trabajo, que son sobre todo hombres. Y hay una parte menor, cerca de un 4% que tiene alguna enfermedad o alguna discapacidad que le impide realizar estas actividades. Y después, el grupo de los que dice realmente no hacer nada de nada, es menos del 10% de ese 14%, que corresponde a menos del 2% del total de los jóvenes que nosotros entrevistamos en Chile. Y en la región es más o menos similar, es cerca de un 3%. ¿Cuántas personas entrevistaron? En Chile, 3.560. Ah, harta. En total, sumando a los 9 países, fueron más de 15.000 jóvenes. Sí, eso es más que cualquiera de las encuestas, por ejemplo, que hay normalmente... Sí, es una encuesta grande, la hicimos en Chile, en Santiago, en Valparaíso y en Concepción, en zonas urbanas. Eso sí, no tiene representatividad rural. Hay una serie de cuadros que tenemos y que sería bueno ver algunos de ellos. Por ejemplo, este, situación educativa y laboral, un poco lo que tú acabas de contar. Esto, ALC es América Latina y el Caribe, y ahí están los países, algunos de los países. Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, Haití, México, Paraguay. Y en colores, el verde es solo estudia, el rojo es solo trabaja, el morado es estudia y trabaja, y los amarillos son los ninis. Sí. Ahora, nosotros estamos en eso con bastante bajos ninis comparado con el resto. Sí, Chile es el país que tiene menos ninis de los que participaron de este estudio, sí. Y es uno de los que tiene el porcentaje más alto de jóvenes que están solo estudiando, que también es un resultado que nosotros consideramos positivo. O sea, digamos, los jóvenes logran mantenerse una cantidad importante de años dentro del sistema educacional formal, y de hecho en Chile completan en promedio 11 años dentro del sistema educacional versus otros países que tienen solamente 10. Entonces ahí uno puede explicar por qué Chile en alguno de estos indicadores de habilidades tiene también mejores desempeños que otros países de la región. Oye, qué sorprendente es de que Haití gane en el 68% de las personas que solamente estudian. Sí. En Haití nosotros descubrimos que hay una oferta importante de educación privada, digamos. Hay muchos jóvenes que logran accederse a la educación privada. Ahora, no hay muchas posibilidades de insertarse en el mercado laboral una vez que egresan de este sistema educacional. Haití es un caso excepcional y fue súper interesante poder mirar los datos que hay ahí. O sea, esta encuesta, por ejemplo, levantó datos en Haití nuevos que no se habían levantado desde antes del terremoto. Entonces, han sido súper valorados en el contexto de la política pública haitiana. Y en los casos de ciertas cosas específicas, por ejemplo, lo que tú llamabas las habilidades no cognitivas, ¿cuáles son algunas de las cosas que...? Mira, nosotros ahí vimos varias habilidades, digamos. Vimos, qué sé yo, vimos autoestima, vimos autoeficacia, que es la capacidad que tiene la persona de ponerse un objetivo y trazar una ruta, digamos, para cumplirlo. Medimos la perseverancia, la capacidad, digamos, de mantener una misión, digamos, pese a que en el corto plazo pueda presentarse como difícil de cumplir. Medimos, no sé, medimos índices de depresión, medimos una serie de indicadores no cognitivos. Y ahí lo que uno ve entre países, por ejemplo, es que los resultados son bastante similares. Habían muchas menos diferencias de las que nosotros hubiéramos esperado, por ejemplo. Y entre grupos, entre los que solo estudian, solo trabajan, estudian y trabajan, también los resultados eran súper similares. En ese tipo de habilidades, en las habilidades socioemocionales. No así en otras habilidades, en las habilidades que nosotros llamamos las cognitivas, como las matemáticas, el lenguaje y en las habilidades técnicas, los ninis sí tenían un rezago respecto de los otros grupos. O sea, tenían un menor nivel de habilidades ahí. Y eso, bueno, por el tipo de datos que nosotros tenemos, no logramos explicar si es que son ninis porque tenían menos habilidades o si es que tienen menos habilidades porque son ninis, digamos. Porque por el hecho de haber salido anticipadamente del sistema educativo o por el hecho de no haber ingresado aún al mercado laboral, entonces hay ciertas habilidades que ellos no han podido desarrollar a la par de los otros grupos. Mira, aquí hay una parte del trabajo que tiene que ver con los ninis, que es un fenómeno que ha entrado muy fuerte por su concepto, que son los que no estudian ni trabajan, y tiene que ver con el caso brasilero, también con el chileno que está ahí al lado, pero está orientado a Brasil, y es la proporción de jóvenes que no estudian y trabajan, y aquí está comparado con una serie de países de la OCDE, y estamos muy remales. Sí, comparado con los OCDE estábamos muy remales. Mira, el ninismo, o el ser mini, digamos... De 15 a 19 años en este caso. En este, claro. Es un fenómeno que tiene una correlación muy alta con el nivel socioeconómico. O sea, cuando uno ve dentro de los países, por ejemplo, si uno mira dentro de Chile o si uno mira dentro de la región, los hogares de donde provienen los jóvenes que son ninis, tienen menores ingresos que los hogares donde provienen los jóvenes que están en cualquiera de las demás categorías. Lo mismo tiene un componente de género. Hay muchas más mujeres que son ninis que hombres que son ninis, y eso ahí tiene que ver con el embarazo adolescente, con la maternidad temprana. Entonces, este gráfico puede también estar expresando el hecho que los países que están de este lado, donde hay más ninis, son países con un PIB menor a los países que están del lado de allá. Ahora, no solamente están expresando probablemente un PIB menor, pero también debe estar expresando una distribución de ese PIB de una manera totalmente... Más desigual. Porque tú, me imagino, si es que se descompusiera la barra de Chile o la de Brasil en estratos socioeconómicos para esos ninis, lo lógico sería encontrar a personas, mucho más personas ninis, en los estratos que no tienen acceso a recursos. Exacto. O sea, por ejemplo, nosotros en el caso de Chile lo que vimos es que los hogares de donde provienen los jóvenes que son ninis cuentan en promedio con un 25% menos de ingresos o aún menos que los otros jóvenes. Sus padres completaron menos años de educación que los padres de los jóvenes que están dentro de las otras categorías. Son hogares con menores recursos. Entonces, ahí de nuevo, uno se pregunta, y lamentablemente nuestros datos no nos permitieron responder, si es que sus hogares, por el hecho de tener menos recursos, entonces tienen jóvenes ninis, porque son hogares que, por ejemplo, no pudieron costear la educación de sus hijos, o si es que tienen menos recursos porque hay un joven, en el fondo, que no está ganando plata en el mercado laboral. En 15, 19 años estamos pegados con Brasil. En 20, 24 años nos separamos un poquitito y estamos en mejor situación que Brasil. Brasil es el antepenúltimo de los más malos, digamos, o sea, de los que tienen muchos ninis, digamos. Sí, mira, y de hecho, cuando uno, una de las preguntas que nosotros les hacemos a nuestros jóvenes es respecto de sus aspiraciones. Les preguntamos qué nivel educacional esperas completar tú y qué probabilidad le asignas al cumplimiento de esa aspiración, digamos, qué tan probable crees tú que es que tú logres completar el nivel educacional que te estás proponiendo. Y después les preguntamos lo mismo respecto del trabajo. ¿A qué, cuánto esperas ganar tú? ¿O qué probabilidad le asignas tú a conseguir el trabajo que tú quisieras encontrar? Y ahí lo que uno ve es que ellos le asignan una probabilidad mucho más alta a encontrar el trabajo que ellos quieren que a completar el nivel educacional al que ellos aspiran. Entonces, al parecer, efectivamente, esto estaría reflejando que es más fácil acceder a un trabajo, digamos, que cumpla las expectativas que uno se propone que completar el nivel educacional que uno quisiera, eventualmente, en algún punto, uno termina saliendo del sistema educacional e ingresando eventualmente al mercado laboral o no. Pero hay una diferencia entre esa expectativa, digamos. La gente cree que es más probable encontrar un trabajo y al parecer estos datos estarían mostrando que sí, que logran encontrar un trabajo y no así completar en los años educacionales. Te lo digo por los rangos de edad. En el fondo, estos son jóvenes que ya probablemente están trabajando, no necesariamente estudiando. Pero siguen siendo niños. O están calificados como niños. Son niños de 20, 24 años. Sí. Pero hay menos niños acá. Hay menos. Sí, por eso te digo. Porque probablemente lograron encontrar un trabajo. En cambio, los del gráfico anterior, que eran los que estaban estudiando, que mayoritaria estaban estudiando. Estaban en edad de estudiar, claro. Estaban en edad de estudiar, no estaban. Había otro que era bien interesante sobre algunas capacidades, distinto tipo de capacidades, de las tecnológicas a las tecnologías. Este era habilidades cognitivas y técnicas de los jóvenes en América Latina y el Caribe. Y yo lo encontré notable, este cuadro. Déjame pecarse que a ver si tiene alguna razón. Porque las respuestas correctas, matemáticas, a las que ustedes les preguntaron, son relativamente medias. ¿No es cierto? Las destrezas en el uso de tecnologías digitales se disparan porque, bueno, todos funcionan con WhatsApp y todos funcionan con celulares, etc. Pero si a mí me hubiesen dicho, ¿tú crees que estas generaciones nuevas, desde los 80 hasta el 2000, son más o menos fluidas en el lenguaje de inglés que, sé yo, sus antecesores o lo... Yo hubiese dicho, pero estos gallos crecieron, básicamente con todas las cosas en inglés. Porque vas a transitar por un mall y tú tienes que las cosas son 10% off. ¿Qué sé yo? Todos los nombres están en inglés. Las películas son un gancho tremendo. Las canciones de los grupos nuevos. Y, sin embargo, habla inglés fluido, que es una característica mayor de inglés, es muy baja en todos los países. Sí. Nosotros quedamos tan sorprendidos como tú. No esperábamos encontrar esto. Esperábamos encontrar que el porcentaje de jóvenes que declaran hablar inglés fuera más alto. No tenemos realmente una explicación de por qué es tan bajo. Además, se ve poca varianza entre los países. O sea, uno ve, por ejemplo, El Salvador, tiene un poco más alto, probablemente tiene que ver con el tema de la migración a Estados Unidos, o algo podría haber ahí. Pero, en general, es muy bajo, mucho más bajo de lo que nosotros hubiéramos esperado. Y, por sobre todo, muy por debajo de lo que uno esperaría, del nivel que uno esperaría que tendrían que tener para poder desempeñarse, digamos, en tareas típicas del mercado laboral de hoy, que tienen que ver con la conectividad, la globalización, con los negocios con otros países. No podemos explicar por qué, pero sí es uno de los indicadores que nosotros consideramos preocupante, como una voz de alerta. Lo que uno hubiese dicho, y lo hubiese chuntado, creo yo, medio a medio, es que los jóvenes millennials son mucho más diestros en el uso de tecnologías digitales de que probablemente cualquier curte etaria anterior a ellos. Sí. O sea, nosotros le preguntamos ahí respecto del uso de varios dispositivos, celular, computador, un uso de Internet, eran un montón de cosas. Y la pregunta era, ¿con cuánta facilidad tú manejas estas cosas? Y siempre era todo muy fácil. O sea, ellos tienen realmente muchas de las cosas que antes no se hacían por medio de la tecnología, hoy día se hacen. Por ejemplo, ellos buscan trabajo por Internet. No salen a tirar currículum a las tiendas o a donde sea que estén buscando. Se meten a sitios. O sea, y tienen una lista de sitios y hay mecanismos dentro de sus sitios para poder subir dentro de unas escalas. Entonces tienen más probabilidad de encontrar el trabajo. Muchas tareas que antes se hacían, digamos, en persona hoy día se hacen a través del uso virtualmente. Ahora, hay una característica que comúnmente se referencia hacia los millennials, que es que estas personas, por ejemplo, los millennials, no tienen el más mínimo interés en hacer carrera dentro de una empresa. Duran lo que dura el interés o lo que dura la posibilidad de fichar otra cosa que salió más interesante que lo que están. Y puede estar un año, puede estar seis meses, pueden estar, qué sé yo, dos años y eso es una eternidad. Pero no son, como decía un amigo mío, los millennials, los tipos que se llevan el galvano al término de sus 30 años o 40 años en la empresa. Eso no suena así. Mira, lo que nosotros vimos es que ahí tiene que ver mucho con el tipo de trabajo a los que ellos acceden. Ellos normalmente, bueno, lo que nosotros vimos es que ellos llegan con este set de habilidades, en alguna mejor posicionada, digamos, en otra menor, o sea, peor posicionada, llegan al mercado laboral y normalmente el tipo de trabajo que les son ofrecidos no corresponden a estas habilidades que ellos tienen. Entonces los empleadores, como en el fondo desconfían de ellos porque son jóvenes, porque muchas veces no tienen experiencia laboral, porque se anticipan a que por el hecho de ser millennial van a dejar la pega botada al otro día, les ofrecen trabajos que están por debajo de sus expectativas de salario, que no necesariamente tienen que ver con lo que ellos estudiaron, trabajos para los que se sienten sobre o mal calificados. Entonces, finalmente llegan, trabajan en un trabajo que normalmente es muy mal pagado, tiene horarios muy largos, les queda muy lejos de la casa y al muy poco rato se frustran, se aburren y se van. Y se va cumpliendo esta profecía que los millennials son una generación poco comprometida con el trabajo, que a la primera se frustra y se va, pero no tiene que ver con que ellos, es una generación genéticamente fallada en ese sentido, tiene que ver con que el tipo de trabajo a los que ellos acceden son trabajos que probablemente a los de la generación anterior tampoco les hubiera gustado estar. A lo mejor hubieran perdurado porque había un sentido del deber más instalado, pero eso no significa que hayan sido trabajos, que hayan sido mejores trabajos. Esa frase que tú tiraste, yo la he escuchado un montón. Esta frase que tiene que ver con la lógica del deber, con haber sido educados en que hay ciertas cosas que se hacen y que se agrega, algunas pueden agregar, y que se tienen que hacer bien. Con todo lo que hay hoy día de, llamémoslo así, desorden en lo que podríamos denominar los nuevos mercados laborales, los que son virtuales, los que son, qué sé yo, desde la casa, que tú puedes trabajar, no sé, un mes para juntar plata para las vacaciones, puedes trabajar tres meses, qué sé yo, revertiendo pedidos de comida delivery. Con todo eso que existe ahí, ¿cuál es el sentido del deber? Eso es interesante. ¿Cómo ellos observan la proyección de sus vidas laborales? Mira, es complicado, porque imagínate que ellos deciden trabajar, y trabajan un mes porque querían juntar plata hasta las vacaciones y juntaron la plata y ya no quieren trabajar más. ¿Por qué uno habría de juzgarlos negativamente por eso? O sea, ¿por qué tendría que ser considerado una mejor persona, digamos, el que permanece y se queda y sigue trabajando? Esa que ya no quiere estar ahí, que ya cumplió su objetivo, que era ganar la plata por irse de vacaciones. Esa diferencia de mentalidad entre lo que la generación anterior llamaría el deber y lo que a lo mejor para ellos es el deber, que puede ser irse de vacaciones o viajar a no sé dónde, pasarlo bien, es lo que genera este conflicto entre las generaciones y el desentendimiento y el que la empleadora, futuro, diga, nunca más voy a contratar a un joven porque estos jóvenes me dejan la pega tirada. Y en realidad el joven cumplió el objetivo que estaba buscando, que era tener un trabajo de corto plazo. Ahora sí es que los trabajos que se ofrecen siguen siendo trabajos de una lógica diferente, trabajos a lo mejor con horarios muy largos o poco flexibles o que se tienen que ir a hacer presenciales en lugar de poder hacerse desde la casa, más en la lógica del teletrabajo. Hay un problema ahí respecto de cómo los trabajos se han ido adecuando a lo que hoy día son los jóvenes o a lo que hoy día son las tareas que hay que cumplir. Pero no tiene que ver con que los jóvenes sean necesariamente una generación de trabajadores poco comprometidos o malos trabajadores. Ahora, lo que cabe preguntarse es todos los gobiernos generan políticas públicas y ojalá del mediano o largo plazo que funcionen. Y por lo tanto la continuidad de algo, la permanencia o estabilidad de una política pública es clave, pero tú necesitas que al interior de esa política pública haya gente que lo vea también así, una cosa como mediano, estable y largo plazo. ¿Cómo, desde ese punto de vista, los millennials empalman con lo que son las políticas públicas del país? Mira, una cosa que nosotros nos llamó mucho la atención nosotros decimos este estudio tiene dos patas, tiene esta pata de esta encuesta gigante y después tiene un estudio cualitativo que eso son todos los países, fueron grupos focales, entrevistas en profundidad, ese tipo de instrumentos. En Chile hicimos diez grupos focales con jóvenes de distintos perfiles y una de las preguntas que nosotros les hacíamos eran, bueno, ¿y usted qué metas tienen a futuro? Ellos lo decían y después les preguntamos ¿y con qué soportes cuentan para cumplir esas metas? Esperando que nos iban a decir, bueno, las políticas públicas, el Estado, la ayuda, el subsidio, el programa, la oficina, lo que fuera. No salió nada de eso. Nada, nada, pero nada, nada, no espera nada de Estado. O sea, el Estado ni siquiera existe eso y eso que se estudió fue el año pasado era un año de elecciones, o sea, era un clima donde podría haber salido algo respecto a nada. Cero, cero, salvo la política de gratuidad en la educación superior. Eso fue lo único que apareció mencionado y fue sistemáticamente mencionado como una política pública que a ellos de un día para otro les había abierto como la oportunidad de hacer algo que ellos ya habían considerado que no iban a poder hacer nunca. Y iban a postular, todos habían postulado, pensaban postular, estaban en eso, la mencionaban, se daban entre ellos como datos de cómo postular, cómo ganar y qué sé. Esa es una política pública que en este grupo de jóvenes ha venido a realmente a quebrar un ciclo de exclusión, digamos, del acceso a ciertos derechos. Esta política lo quebró y ellos están conscientes de eso. Pero salvo ese caso muy específico de política pública, del resto ellos están completamente desconectados. ¿Y qué dicen ellos? Ok, no esperan nada del Estado. Bien. Pero, ¿de dónde esperan algo? Mira, cuando les preguntaba esta pregunta respecto de los soportes, eran básicamente dos. uno es la familia. La familia me lo dató, me entrega todo, está siempre ahí para mí cuando todos los demás fallan, la familia me acompaña. Y los otros son ellos mismos. Hay un discurso súper instalado respecto de acá en Chile, en el caso de Chile no, está todo dado, están todas las oportunidades. Es un país maravilloso que ofrece de todo y está en uno él si las aprovecha o no. Y el que no las aprovecha es porque fue flojo, fue tonto, fue... no atinó y se las pardó. Entró perfectamente el discurso de que, qué sé yo, si es que tú no tienes las cosas que tienes es por tu culpa. Sí, pero así increíblemente mucho. Independientemente del estrato social, independientemente de todo. Sobre todo más, uno lo ve más y uno lo ve más acompañado de otros síntomas como por ejemplo el estrés, la depresión, en el grupo de jóvenes que estudian y trabajan a la vez. O sea, ellos sienten que está todo y entonces por un lado estudian y por el otro lado trabajan y tratan de conciliar un montón de cosas y terminan muy estresados con índices de depresión mucho más altos que los otros grupos con temas de consumo de drogas más altos, de violencia más altos y nosotros ahí creemos que eso tiene que ver con que tan instalados de este discurso de acá está todo y es que tú no te las puedes porque eres flojo, eres tonto, no supiste hacerla bien, que se súper exigen cumplir, digamos, con el funcionamiento de por un lado de un trabajo, participar de un trabajo, por el otro lado en el sistema educacional, eventualmente tienen una familia a cargo y terminan colapsando, o sea, terminan sobrepasados, terminan súper frustrados porque no logran realmente compatibilizar todas esas cosas porque se dan cuenta en la práctica que por mucho que ellos se esfuercen hay mucho que no depende de ellos, o sea, que sí, que efectivamente hay oportunidades y uno las tiene que tomar pero que llega un momento en que ya no tiene que ver con qué tanto se esfuercen ellos sino que hay un sistema que no sinceramente permite compatibilizar un trabajo con un estudio, con una carrera, con una familia y ahí entran en crisis. Mira que curioso, le encuentran la razón, fíjate, yo leí la Sociedad del Cansancio de Byung-Chul Han hace bastante tiempo que habla justamente de que el sistema moderno hace de que las personas no busquen en la solidaridad, en la cooperación, en las situaciones grupales o públicas o colectivas la posibilidad de salir de sus situaciones sino que solamente se culpen ellos si no pueden o se hagan responsables y se culpen y por lo tanto aumentan todas las cosas psiquiátricas, todas las cosas mentales, la sociedad del Cansancio es un librazo y fíjate, esto lo está dando la razón. Sí, sí, justamente. Bueno, la otra cosa que es interesante y que tiene que ver con el otro discurso permanente, un discurso permanente es que tú tienes que crear tu propio futuro y con tus propias uñas y olvídate la colectiva que eso es feo, comunismo. Y el otro discurso que es muy interesante es el auge del emprendimiento. Sí. ¿Qué tanto los millennials son gallos que quieren participar, invertir o inventar cosas o hacer cosas que antes no existían? Nosotros lo vimos mucho en estos grupos cuando les preguntábamos tú de aquí a 10 años más en qué te imaginas que vas a estar. Esa era la pregunta. Y todos se imaginaban con un trabajo, o sea, no estaba la pregunta dirigida, digamos, a si se van a estar trabajando, no, pero todos partían diciendo que ellos iban a estar trabajando en tal cosa, que iban a estar ganando tal cantidad de plata y muchas de esas aspiraciones laborales eran autoemprendimiento. Voy a ser dueño de mi negocio, voy a ser dueño de mi taller, voy a ser dueño de mi jardín infantil, voy a ser dueño de mi peluquería. Tienen muy, muy instalada esta idea del autoemprendimiento. Ahora, nosotros pensamos que podía tener que ver con esta cosa como que se había instalado la idea del autoemprendimiento y en el fondo como del de la innovación y del surgir por ti mismo. Pero una vez que fuimos analizando más en detalle nos fuimos dando cuenta que esto tenía más que ver con una respuesta a experiencias muy negativas en el mercado laboral. O sea, en el fondo ellos se habían dado cuenta ya con las pocas experiencias laborales que habían tenido que los trabajos eran súper mal pagados o que eran eternos los horarios y que en realidad no querían estar 48 horas trabajando entonces que mejor iban a trabajar por su cuenta. O sea, tenía que ver más con una respuesta a malas experiencias como asalariados digamos que realmente a un etos del emprendimiento así súper instalado que uno podría pensar así tipo Millennial, Silicon Valley eso no. Eleonora, ¿dónde se puede la gente tener acceso a este estudio? Mira, se puede descargar de la página del BID este es un estudio que nosotros hicimos junto con el BID y con la cooperación canadiense son tres organizaciones digamos a la cabeza y después en cada uno de los países una organización local se puede descargar en la página del BID ahí está hosteado el libro www.iadb.org y ahí slash publicaciones creo desde la página de Espacio Público que es espaciopublico.cl hay un link que lleva a la descarga esa es más fácil espaciopublico.cl y vamos a tener también versiones impresas pero que están en imprenta no han salido pero es perfectamente asequible por internet es totalmente descargable es el libro completo resumen ejecutivo más adelante van a estar las bases de datos de estos países para el que quiera dedicarse a jugar con los números todo el material va a estar abierto y disponible Alejandra muchas gracias por haber estado con nosotros gracias volvemos en un ratito en un ratito y sin nos tienen un ratito y en un ratito